Bienvenidos, sean bienvenidos, 100 bienvenidos, 100 Va a preparar su plato Pero es que no, 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 no voy a decir, no, acá hay mensabor, pero miren con lo que preparan Cosito Ya, traigo con lo que tienes que hacer Sí. Sí, ¿qué? Tres, dos, tres. ¿Ya? Sí. Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva receta de nuestro canal, Franco y su sabor. ¡Sabores! Porque no puedo hacer nada bien. Ay, por supuesto, no olvidarnos ir con nuestro alcohol y con nuestra madre más cariño. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Ya está. Tres, dos, pero espera, yo te machoco, yo me machoco. Pero, yo me paro de aquí, porque estoy enfermo. No, pero... Tienes que serme. Tres, dos, solo puedo. Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Que me sigan. Miren, mostrarles un poco el lugar del restaurante donde grabaremos. Tenemos su salón. A ver, vamos por acá, ¿qué tenemos? Eso no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba.